bienvenidos mis amigos una vez más al nuevo vídeo hoy quiero hablarle o mostrarle un poco del avance que ha venido surgiendo en estos días vamos a empezar empecemos por aquí con las aulas de la pareja extraña que ya no es ya no se encuentran con nosotros ya no están aquí ellos pero se lo pasé a otra persona para que para ver si tiene suerte y si pasa a cualquier cosa vamos a quitarle esto porque últimamente está lloviendo mucho y tengo que tenerlo aquí todo el tiempo tapado pero hoy le vamos a mostrar vamos a mostrar el avance empecemos por aquí esta es la jaula de la fugitiva aquí como ustedes lograron ver muestranme aquí ustedes logran ver miren ahí sólo se encuentra el rostral la fugitiva se encuentra en el nido actualmente está en el nido pero ya los pichones no se encuentran ahí los pichones los tenemos aquí de 5 quedaron estos tres que tenemos aquí en esta voladera amplia para que ellos vuelen miren como vuelan de aquí para allá de allá para acá pretendemos quedarnos con esa hembrita que vaya que es una cara dorada opalina azul ya ahí comenzamos con el proyecto de los morcodiris ya iremos 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 guardando ejemplares para el proyecto hasta el momento no hemos comenzado el proyecto porque estamos recolectando para esto ya sabemos que nuestro rostral nuestro rostral es portador de opalino porque se silla de él y esa salió opalina opalina y la fugitiva no es opalina es opalina cara dorada ya sabemos que tenemos que posiblemente uno de sus hijos machos puede hacer que también sea apuntador de opalino y ahí vamos ganando más puntos para lo que sería el proyecto arco iris bueno por aquí se pueden ver esta parejita esta parejita aún no me han puesto ni un huevo todo está vacío ellos entran al nido observar el nido hay ellos entran al nido con el nido se encuentra vacío totalmente entonces aún no han puesto ningún huevo aquí tenemos esta otra parejita porque me quito ese es un macho azul con palino y con la hembrita que se ve ahí mirenla ahí siempre está es una verde normal pero tenemos la sorpresa de que ya ella está poniendo huevo tenemos ya tenemos un huevito mirenla enfócalo ahí mirenla allá se ve medio puro pero vamos a subir esto y si lo subimos para que se logre ver un poco mejor el huevo mirenla ahí se logra ver y ya está poniendo huevitos ya ya vamos avanzando con esa huevo estos son los pichores que ya están centrando en adultez ya aquí ya también esa es hembra ya no dimos cuenta que es hembra y también es opalina y ahora absolutely seguimos por aquí aquí que tenemos el frío el tío de nosotros y aquí tenemos la madre que se encuentra cuidando los pichones o los huevos esta es a la que yo le llamo la ancestral ya mismo va a salir ahora mismo miren lo hay pero hay dos pichoncitos los pichoncitos tiene la central y ha puesto cinco huevos posiblemente mañana posiblemente mañana ya nace otros todos los pichoncitos ella está lo está alimentando de 5 vamos con 2 nada a ese todo el avance que hemos hecho ya hemos hemos avanzado un poco con lo que es la crianza de los periquitos australianos no yo le pongo esto porque como está lloviendo mucho y está haciendo la temperatura baja un poquito para cuidar mi espé mi pajarito en la cría le pongo este este paño para que no para no tener ningún tipo de sorpresa como ustedes podrán ver ya estamos avanzando estamos avanzando estas hablas tenemos vacías porque la la pareja extraña se fue la celana no se fue que la dimos otra persona para ver qué pasaba con ella y a ver si tiene suerte con ella y yo la suerte se me está en el avance de lo que está pasando últimamente en mis criaderos de aves y nada me despido se le quiere de gratis es gratis suscribirse al canal parte de todo quiero dar las gracias ya somos 520 suscriptores tenemos en el canal sólo 520 en el canal porque el canal de de todos y vamos avanzando también en el canal le agradezco por el apoyo y por ver los vídeos si les gustan de le like compártanlo así podemos expandirnos y llegar un poquito más allá así que se les quiere de gratis y es gratis suscribirse canal bye bye nos vemos